Para analizar lo que titula la prensa internacional a esta hora, me acompaña en el estudio mi compañero Patricio Peralta. Patricio, nos volvemos a encontrar. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Vamos, vamos, vamos bien, vamos avanzando. Eso es bueno. Vamos a iniciar este espacio con las expectativas que genera el debate presidencial Trump-Harris de esta noche y en esta ocasión. Es la campaña del expresidente republicano la que está preocupada. Y el medio The Guardian recoge los temores de su equipo asesor. Así es, las preocupaciones por la salud mental y emocional ahora están enfocadas en el candidato republicano. Y The Guardian lo titula. Los asesores se preocupan de si el Trump feliz o el Trump enojado participará en el debate esta noche. Las fuentes consultadas por el medio temen que el voluble Trump, dice el medio, pueda involucrarse en el tipo de autosabotaje que lo alejó del electorado en 2020. El equipo confía que esta noche puede ser también un impulso a su campaña que ha venido a menos, siempre y cuando no se enfade. Si Trump se frustra en el escenario, señala el medio, podría sacar a relucir sus peores instintos e insultos, como lo ha venido haciendo últimamente con Kamala Harris y que estos ataques han sido cada vez más personales y extremos, que incluso incomoda a sus partidarios, señala The Guardian. The New York Times también centra su atención en esta preocupación. Sin Joe Biden en la contienda electoral, el medio señala que ahora son las declaraciones de Trump, a veces incoherentes y confusas, las que han suscitado preocupación ante los votantes. El medio señala que Trump ha tenido discursos inconexos, arrebatos extremos, y también ha confundido nombres y datos, que era lo que se le acusaba también a Joe Biden en su momento. Hace énfasis esta publicación en que ahora el expresidente es la persona de mayor edad que se postula a la presidencia en un partido importante. Y pues antes, cuando estaba Biden en la campaña, pues Trump se libraba un poco de estos cuestionamientos que ahora tendrá que enfrentarlos debido a que su contrincante Kamala Harris es dos décadas más joven que él. Bueno, víctima de su propio invento, Patricio. Ahora Trump se va a enfrentar, como lo estábamos diciendo, a una mujer y es Kamala Harris. El New York Times recuerda lo que fue el debate de Trump contra una mujer que fue en su momento Hillary Clinton. ¿Cuál fue su estrategia? Así es, The New York Times precisamente días atrás había hablado y había hecho un análisis sobre las habilidades de Harris en un debate y que esto ha ayudado a impulsar su ascenso político y que su éxito dependerá esta noche, por ejemplo, de cómo se adapte a su contrincante, que señala el medio, es tan impredecible. Bueno, para dar luces a esta incertidumbre de las respuestas que pueda tener Trump, la periodista del The New York Times, Jessie B. Gooch, revisó 270 minutos en los que Trump debatió con una mujer que, como lo comentabas, fue Hillary Clinton en 2016. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegó? Pues que Trump era un polemista más astuto de lo que se creía entonces, dice el artículo, y que en medio de su caótica presentación, pues tuvo un mensaje claro y contundente, pues deslegitimar la campaña de Clinton y él recuperar su campaña, que estaba en crisis en ese momento. Ahora, el medio menciona que en cada oportunidad que tuvo, Trump lanzó ataques apoyándose en ideas sexistas, como también ha ocurrido en estos últimos días con Harris. Bueno, ¿cuáles han sido en su momento, ¿cuáles fueron en su momento estos ataques en contra de Clinton? Pues se burló cuando fue secretaria de Estado, cuando ella describía sus cualidades, Trump la interrumpió y dijo que no tenía lo necesario para ser presidenta. Y también hubo otro tipo de ataques un poco más simbólicos. Por ejemplo, dice el medio, cuando él la apuntaba directamente mientras ella estaba sentada y él estaba de pie. Sin embargo, la publicación cierra con una pregunta de si Trump podrá implementar este mecanismo, esta estrategia en esta ocasión y si va a tener eficacia o no. Y ya lo decíamos, vamos a estar también muy pendientes si el equipo de Kamala la está preparando, la preparó para enfrentar esto que ya se veía venir. Vamos a cambiar de tema, vamos con las reacciones que ha generado la proyección del documental de BB Files. Recordemos que a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, lo llaman BB. Esto fue en el Festival de Cine de Toronto. ¿Por qué fue tan polémico? The Times of Israel recoge precisamente lo que fue esta proyección del documental que muestra por primera vez imágenes no autorizadas, dice la publicación del interrogatorio del primer ministro Benjamin Netanyahu en sus casos por sospecha de corrupción. Netanyahu no quiso que se proyecte este material. Evidentemente, interpuso una solicitud judicial para impedirlo. Sin embargo, un tribunal el lunes rechazó esta petición. El documental, dice el medio, hace un retrato de Netanyahu como un líder que enfrenta múltiples procesos penales, incluso por soborno, y cómo sus acciones desde que fue acusado han afectado la toma de decisiones, incluso en torno a lo que ha sido esta guerra en la franja de Gaza. El medio Haaretz entrevistó al productor Alex Givney, documentalista que ganó el Oscar en 2008, y también al director Alexis Boom. Ellos dijeron que el intento de Netanyahu de impedir o de bloquear esta proyección les parecía algo ridículo y que refleja la presión que él siente al verse descubierto con este tipo de imágenes. Bloom cuestionó que si Netanyahu ha insistido tanto en su inocencia, por qué trata de bloquear esta proyección, cuestionó el documentalista. En una de estas entrevistas, en estos videos que proyecta el documental, relata el medio, a Netanyahu le preguntan cuántas botellas recibió su esposa dentro del caso 1000, por ejemplo. Y Netanyahu descartó la acusación, alegando que no cuenta botellas y que los números con los que está familiarizado son el número de ojivas en las manos de sus enemigos. A esto también el Jaret señala que algunos de estos interrogatorios ya estaban presentes en algunos medios israelíes, pero únicamente por transcripciones y que el impacto ahora del documental es ver el carácter real de Benjamin Netanyahu. Y sin ninguna duda lo vamos a ver. Vamos a cerrar esta revista de prensa con lo que titula el medio La Reforma en México sobre cómo avanzan las negociaciones del oficialismo para alcanzar los votos y aprobar esa polémica reforma judicial que tiene a cientos y cientos de trabajadores en huelga. Así es, y el medio La Jornada informa sobre la ausencia, una ausencia del legislador Miguel Ángel Llunes a la reunión que tuvo la oposición, el PAN, este lunes. El legislador, dice el medio, estaba dentro del grupo que se opone a esta propuesta del oficialismo. Pero luego de esta ausencia iniciaron las especulaciones de cuál será su postura en este debate que va a iniciar justamente este martes. Que está previsto que se dé una primera lectura y si les da el tiempo, dijeron varios legisladores, pues iniciarán con la votación de esta reforma. La tensión crece porque el oficialismo necesitaría al menos 86 votos para aprobar esta reforma judicial muy polémica cuando tendría 85. De ahí que la preocupación que Llunes no haya acudido a la reunión el día lunes. Por eso muchos, incluso asociaciones judiciales, otros actores políticos y en los medios mexicanos, pues se exige a Llunes que transparente cuál va a ser finalmente su postura en este debate. Y es que justamente muchos de los manifestantes habían dicho que esperaban que ninguno de los legisladores cambiara su voto porque ahí era cuando podían lograr un bloqueo de la reforma. Pero pues, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Así es. Y la oposición finalmente también ha denunciado un poco el tema de que existen presiones a los senadores, opositores, para poder ganar sus votos. Pues, Patricio, a usted muchas gracias por esta ampliación. A ti, gracias, Valentina. Ya nos vemos. No. ¡Gracias!